Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba, sin nada en mente Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba, sin nada en mente Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba, sin nada en mente Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar Mi soledad, mi ansiedad, entre la gente que circulaba, sin nada en mente Recorrí toda la ciudad, buscando un hueco donde ocultar